Si desaparezco no por hacerme el turista, te doy una pinta Estaba conectado con la tinta, si todo está distinto Muchos de los pibes dejamos de ser los mismos que eran Quizá, por la serán de afuera, no habladirá mal De los míos, curralla mi perra, mejor si te ahorras las palabras Me estoy cansado, que sea normal, me ticlaran las espaldas Ya no les alcanza, ni siquiera con su vida Me represento con mil rimas a las fuerzas unidas El tipo México diva, querrán, me lo toco tan personal Lo vivo escondida, esperando el día, pa' contarme la verdad Con sus mejorquerías, la mayoría es tan superficial Solo logro que patine el virus, contagiar a los demás ¿Alguna vez te has preguntado qué sos borralmente? ¿Qué es tu mente? Es tu vida que se preocupa casi siempre Por el dinero, por las drogas, se descontrolan Toman, forman, beben, después agreden ¿Por qué no saben mantenerlo? Me toco, prefiero estar callando, ser un tipo más Discreto total, no le debo nada a nadie Solo a mi madre y a mi padre Le debo nada a mi madre y a mi madre y a mi madre y a mi madre Soy un enamor de neta, cadena de inventicia Mi inspiración no depende de la tiza Batero por la calle, con una gran sorpresa Y a prisa preguntándome qué voy a hacer para sentirme bien Si te vienden en la cara y sin vergüenza Por suerte mantengo mi esencia espiritual Y antes de que pregunte jamás voy a cambiar Mi forma de ser ya me aferré a mis ideales Me di cuenta que no todos son iguales A la hora de pensar, me voy a aprovechar Su tiempo lo malgazan conectándose al wifi O el face, otra mentira de internet Para hacerte perder Llegó el momento de hacer lo que sea necesario Dejar la vacancia o el escario Toda esa mierda que te insista, te insista A que consumas más, que la vida sea más bonita Me explica por qué realmente no entiendo Digo pensamiento, código que nunca ven Tengo pensamiento, código que nunca ven Que nunca ven Muchísimas gracias